¿Qué es Charo? Muchísimo, que quieras compartir tu testimonio con todos nosotros. Muchas gracias. Y yo a ustedes. Si te parece, Charo, podemos empezar hablando de dónde comenzó esa situación. ¿Desde qué punto quieres empezar a hablarnos? A ver, yo, por ejemplo, perdón, es que estoy un poco nerviosa y pido disculpas y perdonad. Bueno, todo empezó cuando tenía 11 años, ¿vale? Yo era una niña alegre, pues como cualquier niña. O sea, con 9 años y medio me hice mujer, ¿vale? Ahí vinieron algunos problemas de bullying, ¿vale? Pero con 11 años ya empezó todo lo que es el primer abuso. Lo que se llama, pues, a ver cómo lo digo, no sé expresarme. Primero por mi agresor, un primer toqueteoso. Te refieres a abuso sexual, entonces, ¿verdad? Sí. Has empezado hablando de bullying, de que desde los 9 años, un par de años antes de esos abusos sexuales, de los que vamos a hablar también, sufriste bullying. ¿Nos puedes hablar un poco de esas situaciones de bullying en que consistían? Sí. Yo, por ejemplo, a los... Bueno, pido perdón. A ver, yo a los 9 años y medio fui mujer, más bien. Bueno, yo a los 9 ya, pues bueno, desarrollé el cuerpo, etcétera, ¿vale? Y a los 9 años y medio, pues ya vino, entonces, pues, desarrollé como mujer. Y ahí, pues, como que empezó, como ya los niños y niñas, pues, empezaron a hacerme bullying, a reírse, a decirme palabras hirientes, a tratarme, pues, de una manera un poco especial. ¿Te refieres a que, entiendo, te crecieron los pechos, me imagino? ¿Te refieres a eso? Sí. ¿Te bajó la regla? ¿Tus caderas se empezaron a moldear? Es algo así, ¿no? Sí. Sí, no lo quería decir tan... Vale. Pues, no fuera tan... Pero sí, sí, es que no quería decirlo tan... Bueno, sí. ¿Y qué te decían los niños cuando dices, se metían conmigo? ¿Qué te decían? Me decían, charito, mucha marcha. Me decían tetas voladoras, porque tenía mucho pecho. Me ponía la zancadilla. Después del colegio me buscaban, en el recreo me pegaban. Y fue, pues, una situación bastante humillante. ¿Cómo reaccionaban los profesores ante esos abusos? Yo lo comenté a los profesores y los profesores me dijeron que el problema era mío. Porque como a mí no me gustaba estudiar, no me gustaba estudiar, no eso, pues como que yo no les encajaba. ¿Vale? Luego también, a partir de ahí, luego me mandaron a un psicólogo. Y ese psicólogo me estuvo valorando. Le dijeron a mis padres y a mí, delante de todos los niños, y con una profesora delante, que yo era una niña retrasada mental y sinormal profunda y que tenía que estar en un colegio especial de empleo. En un colegio especial. Y no podía estar en ese colegio. Entonces, claro, más que el barrio. Entonces, pues ahí, pues ya volvió otra vez más. Se agravó más la situación. Te refieres a que se metían más contigo, ¿no? Porque les habían dado como argumentos para que se pudieran meter todavía más contigo, basándose en eso, ¿no? Exactamente. Yo me volví con miedo, también agresividad. Mis padres a mí, la reacción de mi padre cambió totalmente. Mi madre también, pero sobre todo la de mi padre. ¿Qué quieres decir con que cambió totalmente? ¿Cómo era y para qué relación cambió? Porque le dijeron a mi padre, bueno, a mis padres, más bien. Le dijeron que su hija era retrasada mental y su normal profunda. Pero así, con estas palabras delante de todos los niños. Ya no es que, a ver, lo más, como lo digo, lo más sensato es que se hable en un espacio cerrado, ¿vale? Y entre padres, psicólogo y profesor. Y en todo caso, si está el niño, pues, o la niña. O sea, no que lo diga delante de todos los niños. O sea, por ahí... Perdóname, pero es que estoy... Estás nerviosa, ¿no? Se te ve, sí. Sí, estoy bastante. Es que es muy emotivo. Entonces... ¿Tienes alguna escena que recuerdes especialmente de ese bullying o ese acoso escolar que te hacían tus compañeros? ¿Algo que se te venga a la memoria del tiempo? Sí. ¿Cuál es la escena que recuerdas? Un día iba yo corriendo. Me pusieron una... Así, una goma. Iba yo corriendo. ¡Bum! Me caí. Y luego me pegaron. Me daban collejas. Y me decían de todo. No me querían tener en el colegio. Los profesores me trataban mal. ¿Tenías algún amigo que te protegiese o que te entendiese? ¿Alguien que te apoyase? Sí. ¿Y qué es lo que hacía esa persona? Me defendía, pero no servía de nada. No servía de nada. No servía de nada. Sí, lo dijeron a una profesora mía y cogió el castigo más. Es más, cuando yo llegué a octavo de GB, tenía que repetir y dijeron que no me querían tener allí. Después de hacer hasta octavo de GB, me metí en... Fui a FP, porque no aprobé lo que es grado escolar en aquella época. Pues me metí en FP. Y otra vez, bullying. Ya no tenía... ¿Cómo fue el bullying de FP? Pues muy parecido al del colegio. Lo que pasa es que se agravó porque... A ver, no es que se agravara, sino simplemente fue porque como yo no me iba con los... Hablando, sinceramente, los malotes, ¿vale? Los que no querían, pues no sé, los que no hacían caso, se iban a los billares... Porque yo pues no quería, o sea, yo iba un poco a lo mío. Porque claro, yo ya venía de un pasado, ¿vale? De lo que me había pasado y no quería. Yo quería, pues eso, tener amigos, olvidar lo que me había pasado en el colegio. Entonces, pues ahí empezó también. Ahí empezó, después de estar esos dos años, en FP, de enfermería, no lo aprobé. Me metí en la auxiliar de geriatría en la escuela-taller, que eso sí me lo saqué. Y también hubo bullying. O sea, que realmente cada sitio al que ibas, ibas recibiendo acoso escolar, ¿no? Sí. Y todos eran con insultos, menosprecios, de ese tipo, ¿no? Sí. Y también violencia. Me refiero a que te pegaban, etc. ¿Recuerdas alguna vez especial que te hayan pegado, de las que comentas, alguna situación en donde te hayan lastimado físicamente? Sí. Me acuerdo una vez que me dijeron, ¿quieres volar? Claro, yo en esos momentos, pues bueno, estábamos de risas, tal y cual. Pero yo no imaginé lo que me iban a hacer. Me pusieron en la silla, la silla de esas giratorias. Y bueno, sí, puedes girar un poco, ¿vale? Pero que es que era girar, 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 digo, pala, 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 no palaron, no palaron. ¡Bum! Me caí al suelo y me hice un chichón en la cabeza y me di un golpe en la cabeza. Se enteró la directora y cuando se enteró, eso fue en la escuela-taller, lo de auxiliar de ayuda a domicilio, creo que lo he comentado antes. Y cuando se enteró, llamaron a mi casa y me dijeron que fuera al hospital, por si me había hecho daño lo que es en la cabeza adentro. Me da la sensación, por esta anécdota que has contado, que esas veces que te golpeaban lo hacían como en plan broma, por reírse entre ellos, ¿no? Sí, sí. Me refiero a que entre ellos a lo mejor no tenían la sensación de violencia hacia ti, sino que lo planteaban como un juego, pero el juego tenía como resultado drástico y dramático que te herían realmente y le hacían daño realmente, ¿no? ¿Es algo así? Sí. ¿Y qué fue sucediendo a partir de ahí con el bullying o cómo te afectó concretamente en tu personalidad y en tu forma de ser el haber sufrido bullying durante esos años? Pues mucha agresividad, aparte de agresividad también odio, falta de confianza hacia los demás, no confiaba en nadie, todo lo que me decían por mi bien me lo tomaba mal. Te volviste una persona entonces arisca y agresiva hacia los demás, ¿no? Como que reaccionabas de manera mala y distante, ¿no? Algo así. Sí, o sea, a mí por ejemplo me decían, pues mira, tienes que hacer este... Por ejemplo, me decían, pues mira, tienes que ir por este camino. Pues yo me lo tomaba mal. También me volví una persona triste. En esos momentos, bueno, mi madre siempre ha estado mala, entonces, pues bueno, también afectaba. Aparte de eso, a lo que estamos hablando, yo me volví, pues eso, una persona con bastantes problemas. ¿A qué te refieres? Pues falta de confianza, no entendía por qué cada vez que iba a un sitio siempre recibía lo mismo. Claro, o sea, no entendía, o sea, era una cosa como diciendo, ¿qué está pasando? Que siempre soy yo, o sea, siempre soy yo de que me está pasando a mí, ¿por qué a mí y no a los demás? Ese tipo de preguntas. Sí, me da la sensación de que es como un círculo vicioso en donde recibes bullying o recibes acoso escolar, eso debilita tu autoestima y hace que no te pongas en tu sitio, ¿no?, por decirlo así. Y el debilitar tu autoestima facilita que el siguiente centro al que tú vas también abusen de nuevo de ti, te acosen, y eso debilita todavía más tu autoestima y eso hace que el tercer centro al que vas vayas ya con la autoestima totalmente destrozada, ¿no?, me imagino. Y facilita el tercer acoso escolar, ¿no? Sí, sí. Y, por ejemplo, si voy a, no sé, también he ido a clases particulares de, pues, una academia o lo que sea, y si ha habido así chicos jóvenes o lo que sea, pues, total desconfianza, desconfianza y con miedo. Es decir, a ver si se va a repetir la misma historia años después, o sea, etcétera, porque eso marca. Claro, vas con miedo, ¿no?, cuando conoces a grupos nuevos de personas en el ámbito académico, escolar, tú ya el primer día de clase supongo que tendrás pánico a lo que pueda ir sucediendo. Sí, claro. Pero ya no es a nivel académico, sino en un grupo de amigos, no sé, a ver cómo lo digo, en un grupo de amigos, por ejemplo, si me presentan un grupo de amigos, pues, mira, este es, pues, no sé, me invento los nombres, este es Manu, o este es Pablo, o esta es María, ¿vale? Pues, pienso, se están riendo de mí, me van a hacer lo mismo, o sea, es como un come-come. O sea, que está grabado ahí. Y en la actualidad, eso pasó, por lo que te entiendo, a lo largo de bastantes años en tu vida, ¿no?, al principio de tu adolescencia, por lo que entiendo. ¿Qué edad tienes ahora? 43, no lo aparente, pero sí, 43, sí. Y en la actualidad, ¿notas todavía a nivel psicológico y de personalidad quizás ese rastro de baja autoestima? ¿O has ido mejorando y desarrollándote para superar esas situaciones a lo largo de los años? Sí, todavía lo sigo arrastrando, hombre, a ver, también estoy haciendo un desarrollo personal de alto impacto, también estoy haciendo dos másteres de programación lingüística, también otro máster de PNC, ¿qué más estoy haciendo? Bueno, te estás formando muchísimo, en definitiva, ¿no?, para desarrollarte a nivel de personalidad, de conocimiento de ti misma, entiendo. Sí, claro. También estoy, por ejemplo, escribiendo todo lo que he pasado para compartir y transmitir todo lo que yo he vivido para que la gente se abra a nivel anónimo, ¿vale? Comparta y de que, a ver, lo que quiero es que comparta, me refiero, no sé cómo expresarlo, sino que se abra de que no están solas, de que hay muchísima gente que han recibido bullying y lo siguen recibiendo, malos tratos, violaciones, etc. Muy bien, es como una manera de abrir ese secreto para que la gente hable también de él y que se ponga freno a ese tipo de situaciones, poniendo luz a que es una realidad en la sociedad. Sí, claro, claro, porque venimos honestamente de una sociedad en la que hay juicios, en las que dirán mejor, y perdón por las expresiones, no hay que decir nada porque vaya vergüenza, etc. Muy bien. Bien, hemos hablado un rato entonces del acoso escolar y del bullying, que la verdad es que lo has explicado fenomenal, como me decías que estabas nerviosa, pero se ha entendido perfectamente todo lo que has tratado de transmitir y te lo agradezco. Gracias. Además me decías que hacia los 11 años habías empezado a sufrir abusos sexuales, ¿es así? Sí. ¿Me comentas cómo comenzaron esas situaciones para que entendamos bien qué es lo que sucedió en ese momento cuando tenías 11 años? Vale. Gracias. Gracias.